Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Jaime Núñez Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro del país y vamos a detenerlos en lo que está ocurriendo con los gobernadores. Esta plática que ya es toda una tradición está en la línea telefónica Luis Octavio Arias, director de Arias Consultores, para que nos diga cómo van estos tres gobernadores, qué es lo que está sucediendo en torno a las decisiones que se toman alrededor de COVID-19 y también la percepción que tiene la ciudadanía. Primero, Luis Octavio, de verdad deseando que te encuentres bien, con salud y al igual que tu familia. ¿Y qué nos puedes comentar de esta encuesta, de los últimos resultados? Buenos días. Buenos días, mi estimado Jaime. Muchísimas gracias a ti a otro auditorio. Bendito Dios que estoy bien. Salud, espero que ustedes también se encuentren muy bien y te voy platicando cuáles son las novedades. De entrada, la película completa para los gobernadores ha sido negativa. En el mes anterior los gobernadores tenían un promedio del 47%, del 47.3%. En este mes, al corto del 30 de mayo, tienen un promedio de aprobación del 40.4%. Han ido descendiendo, descendieron en un mes 6.9 puntos de aprobación. Casi todos los gobernadores bajaron la aprobación. De hecho, de los 32 gobernantes, 26 perdieron la aprobación desde .6 hasta 17%. Y solo los seis gobernadores, bueno, cinco incrementaron hasta 6.2% de aprobación. Y solamente uno, increíblemente el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, incrementó 23%. Aún así, no están ni entre los cinco peores ni entre los cinco mejores. ¿Qué hizo para incrementar con ese número tan relevante? Yo creo que, viendo la numeralia de Rutilio Escandón, es definitivamente el desempeño por lo que es el coronavirus, que no se ha mantenido en uno de los lugares más críticos. De hecho, por ejemplo, una de las mejores valoraciones, y te vas a ver el estudio completito, él se encuentra actualmente en la posición número 23. Pero se encuentra en la posición número 6, en las medidas de restricción y orden, el gobernador de Jalisco. En la posición número 16, en la comunicación sobre los casos del coronavirus. Y en la posición 15, en la seguridad que le ha brindado el Estado. Como en la actualidad, no podemos valorar si incrementó el turismo, si incrementó la obra pública, si incrementó la economía, porque todos se encuentran en una situación crítica. Ahorita lo que estamos valorando son capacidad hospitalaria, apoyos económicos, alimenticios, financieros, restricciones, comunicación. Y en este caso, lo que son las restricciones, la comunicación y la seguridad, han sido los valores que le han dado una ventaja al gobernador Rutiles, cuando el gobernador de Morena. Estamos platicando con Luis Octavio Arias, director de Arias Consultores. Luis Octavio, viendo la gráfica que tú presentas y que das a conocer a medios de comunicación, hay una parte de los gobernadores que está en verde, que se mueven entre ellos, pero no hay mucho descenso ni ascenso. Hay una barra azul que también es muy fija, algunos suben, algunos bajan. ¿Qué ves al final de la tabla entre los últimos 10 de los gobernadores que estás calificando o que estás entendiendo lo que sucede con sus gobernadores? Por ejemplo, yo lo que estoy notando es que hay un ajuste de condiciones en condición de aprobación. Nosotros evaluamos de manera muy diferente a lo que hacen las casas encuestadoras tradicionales. Antes de preguntarle a la población cómo calificas el desempeño de tu gobernador, le preguntamos todas las condiciones de gobernabilidad actuales. Antes de la pandemia, se tenían que sujetar a condiciones de gobernabilidad tradicionales. Volvemos al punto turismo, obra pública, etc. Y en este caso, todo es el tema del coronavirus. Y después del tema del coronavirus, que fue mayormente la evaluación que hicimos este mes, es la reactivación económica. Entonces, hay una tendencia donde, por ejemplo, los gobernadores que usualmente estaban muy mal aprobados se dieron la oportunidad de sacar lo mejor de sí en esta crisis del coronavirus y otros gobernadores que estaban muy bien aprobados descendieron. Por ejemplo, hay una gran cantidad de gobernadores, hay más de 18 gobernadores que se encuentran por encima del 40% de aprobación. Y luego tenemos a los gobernadores, por ejemplo, de Aguascalientes, Aguascalientes del PAN, Martín Orozco Sandoval, que lo tenemos en los mejores lugares, se encuentra ya dentro de los peor calificados, dentro de los 10 peor calificados, con un 39% de aprobación. El gobernador de Michoacán, que lo tenemos entre los cinco últimos, incrementó lo suficiente. Sí, subió bastante. Y Michoacán, que es una tierra caliente y medio violenta, subió en aprobación. Morelos, de igual manera, subió en aprobación. El gobernador de Campeche, trivista, Miguel Aiza González. Así es, Luis Octavio, nos comenta sobre lo que sucede con el gobernador de Campeche, Miguel Aiza González, 23.5. Luis Octavio, ¿qué pasa con este bloque de gobernadores? Hay un bloque de gobernadores que han puesto, que empezaron primero tres, Miguel Riquelme Coahuila, Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León, y Francisco García Cabeza Vaca, Tamaulipas. Se han ido sumando algún bloque de gobernadores. Incluso ya está Colima, ya está Jalisco, ya está Michoacán. Bueno, ellos están hablando del pacto federal, están hablando también de temas del semáforo, de salud. ¿Ese bloque cómo lo ves y qué percepción tienen sus gobernados? ¿Cómo es lo que desarrollas en los números ahí? Fíjate que precisamente esta semana también sacamos un ejercicio sobre los gobernadores de esta alianza, de hecho gobernadores que representan el 20% de la población. Estos gobernadores, por ejemplo, una de las dudas que siempre traíamos, bueno, ellos pueden aliarse, pueden juntarse, pero ¿qué opina la población sobre que se encuentren aliados? Y sobre todo, que lleven decisiones opuestas, o tal vez sin ser consultadas con el presidente de la República. De entrada, el 32.3% considera que la alianza tiene una percepción para ayudarse entre sí. Y segundo, con el 32.5% que el gobierno de México ve los recursos que corresponden al Estado. Es decir, la población está consciente que los gobernadores buscan mayores beneficios para el Estado y sobre todo que bajen recursos justos para la entidad. Ahora, le preguntamos a la población, bueno, entre el gobernador de su Estado y el presidente de la República, ¿quién ha traído más beneficios o más recursos económicos a su Estado? Y en ambas preguntas, seis de cada diez ciudadanos de las ocho entidades que evaluamos, manifiestan, es mi gobernador quien ha traído más beneficios y recursos económicos al Estado. Ah, qué interesante. Está, o sea, lo respaldan. Hay un respaldo de la ciudadanía al gobernador, y eso que uno ve un cabildeo como para preguntar a la ciudadanía si hacemos esta alianza de gobernadores. Posteriormente le preguntamos a la población si consideran que el Estado recibe lo justo de lo que envíen impuestos al gobierno federal. Igual, seis de cada diez ciudadanos dicen que no, que el gobierno federal le da al Estado menos en recursos. Y cuando le haces la pregunta posterior a la población si consideran que el gobierno del Estado debe salirse o quedarse en el pacto fiscal, aquí la decisión también está, no está tan radical como el 66%, pero sí el 48% opinan que el Estado debe de salir del pacto fiscal. Los estados donde más opinan que debe de salir del pacto fiscal es Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas. Mira, interesante. Oye, Luis Octavio, ¿qué pasa? Hay que empezar a ver a futuro, estamos a un año prácticamente de las elecciones. ¿Qué pasa en esas entidades cuando elaboras esa pregunta? Fíjate que en estas entidades se empieza a solidificar un capital político y se empieza ya a tener una claridad de qué película hay para el 2021. Varios de los estados van a jugar elecciones, sobre todo lo que es Nuevo León, pero para tener una película clara y homogénea, le preguntamos a la población por qué partido político votarían para diputados federales, que se va a cambiar la Cámara con 500 diputados y 300 de elección popular. Y en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Nuevo León, ganaría el pacto, inclusive Nuevo León, que no es un estado característicamente... Que no es estado panista en este momento. Así es. En Jalisco gana Movimiento Ciudadano con un 31.5% y también... Que es entidad de Movimiento Ciudadano. Así es. Morena solo resultaría ganador en Michoacán, Coahuila y Colima, que paréntesis, estos tres gobernadores no han sido beneficiados con altos indicadores de aprobación, como lo tiene el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Nuevo León, sino el gobernador de Guanajuato. O sea, no le llevarían votos... Silvano Aureoles no llevaría votos al PRD, sino a Morena. Coahuila, Miguel de Quérmen no le llevaría votos a PRI, sino a Morena. Y este Peralta no le llevaría votos a PRI, sino a Morena. Así es. De hecho, si vemos la película de estos ocho estados, y concentráramos todos los votos de estos ocho estados al momento, la fotografía y la radiografía indica que el 32% se le llevaría el pan, el 26% morena, el 7% el PRI y el 10% Movimiento Ciudadano. Interesante. Muy interesante. Octavio, ¿dónde pueden ver toda la historia completa de esta encuesta? Pueden ver los estudios en mi Twitter, Luis Octavio A, en nuestra fanpage Revista 32 y Aries Consultores, así como en nuestro sitio web Revista32.mx. Luis Octavio, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Cuídate mucho y nos vemos el próximo, ¿te parece? Nos vemos pronto. Hasta pronto, Luis Octavio, que estés muy bien. Cintia, dávalos, ¿qué tienes rápidamente antes de la pausa comercial? Rápido.